Hoy en día, se nos dice que tener sexo con tu pareja es lo más normal del mundo, y que no te puedes casar si no lo has tenido. Pero, ¿qué dice la Biblia respecto al sexo sin censura? Un foro acerca de... Un foro acerca de sexo... Un foro acerca de la sexualidad y el joven cristiano. Lo dije rápido para que no les diera tiempo de censurarme. Invitados especiales, Eugenia de García, licenciada en psicología clínica. Ingeniero Juan Fernando Campos, comunicador, escritor y coach. Y el licenciado Alex López, pastor asociado de Fraternidad Cristiana de Guatemala. El sábado 12 de noviembre a las 17 horas, en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. La entrada es gratuita, trae a tus amigos. Te invita, jóvenes adultos Frater.